Un gusto de compartir con el técnico de la Selección Nacional, Ronald González. Ronald, un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jessy. Espero que estén bien. Todo en orden. Igual, igual. Oiga, lo veo muy delgado. Lo estoy viendo aquí por el Facebook. Ronald, ¿qué está haciendo? De aquí para arriba, seguro. No, 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 en serio. De hecho, ya lo había visto ahora. El día que se confirmó lo del partido contra México, lo vi, lo vi, lo noté. Está bastante delgado. No, hombre, qué va. No más que el... Con esa cuarentena que hemos estado, ¿verdad? ¿Cómo cuesta, verdad? ¿Cómo cuesta? Está el cierre, sí. Cuesta un poco. Ronald, gusto saludarte. ¿Cómo está usted, su familia? Todos estamos muy bien, gracias a Dios, Jessy. Sí, estamos, por dicho, todos bien aquí, cuidándonos en lo que se pueda. Y todos bien, trabajando desde la casa, como ha sido los últimos meses. Así que estamos todos muy bien. Ronald, ya ha confirmado el partido contra México. Desde preguntarte el significado específico, ¿habrá tiempo de que se reúnan algo? ¿Habrá tiempo de un entrenamiento previo? No sé, una semana antes. ¿Ya han sacado, digamos, las posibilidades de eso? Sí, precisamente nosotros habíamos presentado ya un plan a todos los equipos. Hemos ido personalmente a cada uno de los entrenamientos en la pretemporada. Hemos hablado con directores deportivos y entrenadores y les hemos solicitado unos microciclos previos que se confirmó el partido de México con el fin de poder tener a los jugadores algunos días en la semana. Especialmente cuando son semanas largas y por la posibilidad que este torneo se va a jugar con menos fechas. Entonces, tenemos el primer microciclo con jugadores nacionales del 24 de agosto, del 24 al 26. Luego, la segunda semana de septiembre tenemos el segundo. Y bueno, nos bastaría o tendríamos seis entrenamientos previos al partido contra México el próximo 30. Serían ocho entrenamientos, ¿verdad? Ocho. Ocho entrenamientos antes de jugar contra México. ¿Suficiente? Sí. En la selección es mucho. En la selección es un privilegio tener eso siempre y cuando y agradeciendo la colaboración de los clubes porque los recibimos, por ejemplo, después de la jornada 2, lunes, martes y miércoles. Y luego duraremos tres semanas hasta volver a tenerlos. Pero, bueno, son entrenamientos así en el cabo y son microciclos en los cuales vamos a ver a jugadores de los que inician mejor en el campeonato y de los que terminaron mejor también la temporada pasada. Y después decidiremos ya en la última convocatoria cuáles son los que viajan a México. Eso te iba a preguntar. O sea, la primera convocatoria se va a hacer con una base que ya tienes o realmente determinado por el inicio del campeonato ver el rendimiento de los futbolistas? Por las dos. Tenemos una base de jugadores nacionales que para nada es un secreto que ahí están y veremos comportamientos y rendimientos en las primeras fechas. Recordémonos de que antes del partido con México tendremos cinco fechas jugadas del campeonato y entonces nos va a permitir tener un panorama por lo menos general de lo que de lo que los muchachos puedan hacer sin creer que que vayan. O sea, que todo está resuelto, que todos los jugadores tienen un campo vivo. Veremos cuál es el comportamiento de los muchachos acá. Ronald, cuando se habla solamente de jugadores del torneo nacional, pero por ejemplo uno piensa que Joel Campbell va a estar en México durante ese tiempo. ¿Es posible convocarlo a él o no? Bueno, ahí tendría que haber una conversación con la gente de León porque no es una fecha oficial de FIFA. Entonces vamos a revisar este calendario que tienen en México que se llama Los Guardianes. No sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? Es un torneo que se está jugando muy seguido. Veremos si hay posibilidades de poder tener a Joel con el cual conversé antier después de que ganaron a Pachuca. A conversar con él. Estuvimos chateando un buen rato. Pero no podría oficializarlo ni mucho menos porque no es una fecha oficial y el compromiso con los equipos en fechas FIFA siempre se respeta. Y entonces no quisiéramos interferir cuál es su paso y su camino en este momento que está teniendo irregularidad. ¿Pero sí se haría la gestión? ¿Sí te interesaría? No, todavía no lo tengo claro. Todavía no lo tenemos claro. Vamos a revisar primero fechas y vamos a ver qué recursos tenemos acá. ¿Verdad? Y hablaré yo con Joel. Incluso tengo una buena amistad con el técnico de Joel. Entonces hablaré también con el técnico para poder plantearlo, sentirlo. Y si lo ocupamos, pues lo llamaremos. Y si no, entonces lo dejaremos como los otros internacionales, con su marcha en sus equipos, que también para nosotros es importante, ¿verdad? ¿Y MLS es igual? ¿No se tocaría por lo menos a nadie en el momento? No, a nadie. La MLS absolutamente a nadie. Sería un partido organizado solamente con jugadores del campeonato local, nada más. Ronald, ¿habría el tema de los jugadores que cuando regresan de México, porque es un tema, digámoslo técnico, se supone que en principio tendrían que cumplir una cuarentena. O sea, no van a tener que cumplir esa cuarentena los futbolistas cuando regresan de México al campeonato nacional. Bueno, en ese tema, Jessy, yo le voy a quedar debiendo, porque lo que yo sí sé es que nosotros vamos a ser respetuosos de todos los protocolos y que ya hay una organización con respecto a esos trámites, que es la gente de la federación, Rodolfo, Diego, Álvaro. Entonces, yo asumo de que todo eso tiene que estar controlado, todo tiene que estar claro. Yo en lo deportivo es donde podemos hablar, pero en lo otro sí, yo prefiero que sean los superiores que se encarguen de ese tema. Ronald, le he consultado a varios valientes deportivos y entrenadores sobre la situación de que han sido los entrenamientos. Nunca nadie, ningún técnico ha estado tan de cerca como usted en este momento de los clubes. Y claro, la circunstancia también en alguna medida obliga a eso. Pero lo que me han dicho es que definitivamente han sentido mucha proximidad, mucha cercanía y una gran comunicación. Lo que quería preguntarte ya en el aspecto técnico es, en este momento la relación es tan abierta para que, en virtud de que no va a haber mucho fogueo, usted pueda hablar con los técnicos de lo que a usted también le gustaría. ¿Has tenido esa libertad de lo que le gustaría con el jugador? De repente lo están poniendo en un puesto, a usted le gustaría en otro. O la realidad de la selección, obviamente es diferente a la realidad del club. Pueden tener más variables en un club que no en la selección. En fin, yo creo que me explico bien. ¿Hay esa posibilidad de conversar con los clubes tan cercana para que puedas acomodar cosas que le vayan a servir también ya en el momento que la selección tenga que ponerse a punto? Bueno, en este momento todavía no hemos hecho ese tipo de gestiones y recomendaciones porque no ha iniciado el campeonato. Y entendiendo que siempre he sido muy respetuoso de las decisiones de los técnicos y de los colegas, que son realidades muy diferentes a la mía. Lo mío es en corto plazo resultados, lo de ellos es domingo a domingo también resultados. Entonces uno no podría interferir en sus planes. Cuando empiece el campeonato y durante la marcha veremos si tenemos la necesidad de hacerlo y seguramente lo haré con algún técnico. Por dicha, tengo una gran amistad, una muy buena amistad, por decirlo así, prácticamente con todos los entrenadores. Digamos que exceptuando a Andrés Carey, que hasta hace poco lo conocí, pero cuando conversé con él tuvo una apertura muy buena con respecto a todo lo que es selección. Hablo más con Agustín, pero en el caso de Zapriza, con Víctor y Walter, en el caso de Cartago con Hernán y con Don Leonardo, ya sea también con Calvo, que está ahí, con Calvito, que es todo un personaje y una gran persona en Cartago, Víctor. Tengo muy buena relación con los de Heredia también. Tengo buena relación con Pérez de León, con Omar, con Johnny, con Carlos Restrepo, ni qué decir. O sea, podría enumerar a todos los amigos que tengo y he sentido un gran respaldo. Entonces, no veo ningún problema con que si en algún momento lo ocupara, lo pudiera hacer, pero hasta este momento no lo hemos hecho todavía. Hay una especie de debate en este momento, Ronald, a nivel de Campeonato Nacional, que también permea a la selección de Costa Rica. Porque, como usted lo acaba de decir, a usted le tocan corto tiempo resultados, pero tiene que tomar lo mejor. Y eso es lo que hace un seleccionador. O sea, elegir bien. Hay muchos jugadores que han regresado. El mismo hecho de que son jugadores también algunos, también que están siendo figuras, pero que tienen mucha... Entonces, hay un debate. Hay un debate entre una cosa y la otra. A nivel y para efectos de selección, Ronald, ¿qué significa para usted? ¿Cómo lo visualiza en el tema de los resultados para la selección? Bueno, yo lo visualizo con un cambio con respecto a algunos criterios que nosotros habíamos o teníamos pensado hacer desde diciembre de 2019. Y es que esta pandemia nos ha cambiado a todos. Nos ha obligado a reinventarnos y a replantearnos, tanto laboralmente, socialmente, económicamente. Todo ha sido un cambio para todos. Entonces, en medio de todos esos cambios y en vista de que nosotros hemos perdido ya prácticamente seis partidos de preparación y que tenemos bastante tiempo de no entrenar con los jugadores, hemos o he decidido, junto con mi cuerpo técnico, apelar a que los jugadores que vayan a las convocatorias, especialmente las oficiales, sean los jugadores que mejor se encuentren en su rendimiento deportivo. Sin importar edad y sin importar absolutamente nada más que el rendimiento. Y para eso son los parámetros del campeonato. He visto con mucho agrado el regreso de algunos jugadores que nos van a ayudar bastante y, por supuesto, que prefiero tenerlos acá que no tenerlos afuera. Y si están afuera, ojalá que jueguen, ¿verdad? Como tenemos algunos que lo hacen. Pero si van a estar afuera y no van a estar jugando, yo prefiero que estén en Costa Rica, porque en Costa Rica yo los puedo seguir. Y son jugadores que tienen gran calidad. Entonces, me ha alegrado mucho ver el regreso, por ejemplo, de Brian, el regreso de Wilmer Azofeifa, el regreso de Ian Smith, el regreso de Jimmy Marín, que han sido jugadores que yo he tenido en selección y que los vamos a ver ahora más de cerca. Y que van a entrar también en este proceso de rendimiento y de selección para poder tenerlos en cualquier momento. Así que, lejos de ser un problema para mí, más bien se me facilita y seguiremos entonces pendientes, especialmente con los jugadores de MLS, que son unos jugadores que tenemos también hay bastante gente. Viendo igual los partidos, por dicha la MLS va a empezar, ya poco a poco los torneos van a ir empezando en su forma normal, digamos, sin gente, pero van a jugar. Y entonces así nos vamos a tener más, vamos a tener más criterios, como usted bien lo dice, de poder seleccionar a lo mejor. Ronald, me gusta, o sea, porque no, usted no es tibio, o sea, una u otra, lo ha dicho con claridad, el tema de la cédula de la edad, menor o mayor, no tiene implicación, sino que serán los que tengan mejor rendimiento en ese momento. Efectivamente, así va a ser, ya eso lo he hablado anteriormente y está conversado, que el rendimiento es lo que nos va a priorizar en este momento y que si en diciembre de 2019, cuando yo me senté con los gerentes y entrenadores y les di mi plan, para nadie estaba presupuestado que esta pandemia nos iba a atacar a partir de marzo. Incluso esta pandemia a mí me agarró en una visita que estaba haciendo Europa con jugadores. Te devolvieron, sí. Y me tuve que devolver, bueno, me hicieron falta dos países, Alemania y Francia, pero visité otros y hablé con los muchachos y les dije lo mismo, ¿verdad?, que íbamos en aquel momento a priorizar continuidad de rendimiento. Ahora, con todo esto que sucedió, vamos a priorizar rendimiento también y necesidad que tengamos. Si hay algún jugador que tal vez no esté jugando lo que uno deseara, pero no hay otro que esté jugando, que sea mejor que él, pues vendrá el que nosotros decidamos. Y a mí me van a juzgar por los partidos y el desarrollo futbolístico de los jóvenes y esa adaptación se va a ir dando poco a poco y ahí vendrá Douglas atrás pujando fuerte con el sub-23, que pues sí hay muy buenos jugadores. Así que metimos a todo el mundo en la olla otra vez. Va todos en la canasta y vamos a seleccionar lo mejor para poder enfrentar los partidos. Un caso especial, porque yo creo que usted es de los que sí reconoce el pasado, la experiencia, y yo creo que eso hay que reconocerlo. Ronald, yo soy de los que creo particularmente en que uno tiene que reconocer la historia, ¿verdad? Es como reconocer la trayectoria de una figura. En el caso de Brian Ruiz, ¿hay algo especial por lo de él? Me refiero a que es el jugador, uno de los jugadores más destacados en los últimos dos mundiales. ¿Es difícil separarlo de lo demás o cómo se trabaja o cómo vas a tratar específicamente el tema de Brian Ruiz? Bueno, yo soy uno de los más contentos con que Brian haya llegado a Costa Rica nuevamente. Esto de Brian y su regreso a Costa Rica, lo había hablado personalmente con Brian hacía más de un año. Y le comentaba yo de que necesitábamos que él se sintiera feliz y realizado en lo que él hace, que es jugar fútbol. Y me acuerdo perfectamente, y creo que él también lo ha dicho en algunas entrevistas, las veces que hemos conversado. Y yo le recomendé, venga a Costa Rica a jugar con el equipo que usted quiera, pero encuentre regularidad y sea feliz en lo que usted hace. No hay nada más lindo en la vida que uno haga algo que lo haga feliz. Y para un futbolista lo feliz es jugar fútbol. Brian venía de un tiempo con esto de que no jugaba y que lo dejaban relegado. Se estaba desperdiciando todo su talento. Por dicha, él tomó una decisión en regresar. Ahora lo tenemos todas las semanas. Lo chateo y conversamos cuando a mí quiera hablarle o cuando él me quiera preguntar algo, etc. Ahora vamos a ver cómo reacciona en este regreso. Lo hemos visto con muchas ganas, con mucha ilusión. Lo hemos visto sonreír nuevamente. Por supuesto que sí, a veces a la gente, a la gente uno no puede opinar de lo que la gente diga y eso, ¿verdad? O sea, ni juzgar a nadie. Brian es una pieza importante para nosotros y que nos puede ayudar muchísimo en la cancha y fuera de ella también. Así que no podemos desperdiciar ese talento que él tiene y ojalá que lo ponga en práctica pronto y lo veamos rendir y jugar. Y el único beneficiado seremos nosotros. Por supuesto su equipo, pero nosotros también como selección. Así es. Creo que eso es muy, muy importante para todos. Hay jugadores. Yo creo que usted le dio. Usted fue el que hizo debutar en selección a Marvin Loría, ¿no es cierto? ¿Ronald? Eh, a Marvin en Zapriza. Ah, fue en Zapriza, sí. Desde ahí lo conoces. Bueno, porque es que ver a Marvin como está jugando en este momento fue una gran alegría. Lo de Felicio Brown, imagino que te tiene muy feliz. O sea, podríamos buscar las partes negativas, pero siento el mismo Brian Oviedo que recién estuvo jugando también con el Copenhague. O sea, pareciera que hay buenas noticias para usted y para la selección, ¿no? Sí, con toda la razón. Y los casos que ha nombrado los hemos seguido de cerca. Felicio fue uno de los muchachos que visitamos antes de que me tuviera que volver de Europa y vimos un partido de él. Luego fuimos a ver dos entrenamientos y le tenemos expectativas. Terminó el torneo con 12 goles, con asistencias, físicamente es un muchacho privilegiado que creemos que ese biotipo nosotros lo tenemos que aprovechar en algún momento. Estaba para la convocatoria de marzo y no pudo estar, ¿verdad? Desgraciadamente. Así que, bueno, esos casos que hemos hablado nos llenan de expectativas. Volver a ver a Jimmy también, que es un muchacho joven, que se fue en buen nivel y regresó ahora. Apenas ha jugado un partido. Ver jugadores como Daniel Colindres también. En cualquier momento nosotros podemos utilizar un jugador con esa característica. Y como yo siempre he sido tan claro y transparente sin que decir nombres signifique que uno va a llamar a nadie o no. Porque para mí eso es una estupidez, ¿verdad? Yo a veces veo que no se habla de nombres. O sea, yo puedo hablar con nombres y apellidos. Y que podemos nosotros hablar con toda franqueza. Sí, a los jugadores les gusta que uno les hable. Y si yo los nombro a ellos no significa que los vaya a llamar. Significa que los estamos viendo y que estamos evaluando y analizando. Y si el día de mañana no los llamo, pues no los llamaré. Pero que ellos entiendan de qué estamos. Y yo quiero que el jugador nacional esté, como decimos en el algor fútbolístico, puntita de pie. ¿Por qué? Porque vamos a estar ahí toda la jornada. Toda la jornada nosotros mandamos a una persona del cuerpo técnico, ¿verdad? Para poder hacer un análisis, como lo hablamos la otra vez. Tenemos a todos referenciados. Con los técnicos hablo, con los directores deportivos hablo. Así que no hay ningún jugador que a nosotros se nos vaya a escapar. Que esté haciendo un gran trabajo y que nosotros pasemos por alto. Ronald, yo ya me lo había dicho en una conversación que tuvimos hace algún tiempo. Pero acabas de abrir también otra vez como el panorama y decirle a todos los jugadores del campeonato nacional. Estamos a dos días, por eso es que esta conversación cae perfecto. A dos días del inicio del campeonato. Y le estás diciendo a todos, señores. Esta puede ser una gran oportunidad y un gran campeonato porque en este momento hay una base que tiene que salir de lo que están aquí en Costa Rica, de los que están jugando. Creo que debe ser este un gran campeonato. Me parece que es una gran oportunidad. Y acabas de decir, no hay cédulas, no hay jóvenes, no hay viejos. Viejos, simplemente los que van a rendir. Yo creo que este campeonato aspiraría a que por esta situación que además acabas de decir, todos van al mismo canasto. Se abre completamente el panorama. Pensaría que tiene que ser un gran campeonato. Tendría que hacerlo y también el jugador me ha visto. Nos ha visto a nosotros ahí. Viéndolos entrenar, viéndolos jugando. En la pretemporada, en los partidos que fuimos. Nosotros no fuimos exclusivos de nadie. Hemos intentado darles una oportunidad a todos. Es un deporte de competencia, pero los jugadores saben que nosotros estamos. Solamente para comentarles un detalle que me pasó en esta pretemporada que me gustó mucho. Fuimos a visitar a Grecia. Allá a Grecia. Y antes de que el técnico iniciara su entrenamiento, me invitó a mí a pasar al centro. Para que yo les hablara a los jugadores de Grecia. Ese detalle lo tuvo, o esa diferencia la tuvo conmigo el técnico Palomeque, el cual le agradezco muchísimo. Y me puso a hablar delante de los jugadores. Yo solamente dije, vengo a visitarlos. Les deseo lo mejor. Vamos a estar ahí, ver cada uno de los muchachos saludándolos a uno. A la de menos no convoco a nadie de Grecia. Pero ellos saben que yo los estoy viendo. O a la de menos sí. A la de menos un muchacho de estos hace un rendimiento que sea sobresaliente. Nosotros no tendríamos ninguna duda en llamar a alguien de Grecia. Dije Grecia, como puedo decir los demás equipos que hemos visitado. Y si no he sido yo, porque no me puedo distribuir en todos lados. Ha sido Mauricio Solís, ha sido Douglas Equeira, ha sido Erick Sánchez. Hemos estado ahí. Tenemos las visitas reportadas. Nos hemos sentado con Luis Fallas, con Luis Marín. Nos hemos sentado con Walter, que nos atendió también muy bien. Con Andrés, como le dije anteriormente. Con Jafet y su cuerpo técnico. En fin, yo digo que cuando las cosas son sinceras, de frente y transparentes, aquí no hay nada que ocultar. De por sí es un deporte en el cual todos vemos rendimiento. O sea, lo mismo que veo yo, lo puede ver usted, Yacín. Lo puede ver cualquier aficionado. Ahora, hay parámetros y hay requerimientos que uno busca. Biotipos también. Entonces, todas esas cosas nosotros las queremos hacer de la mejor forma para hacer a la selección nacional como es el nombre. Es una selección nacional. Son los mejores jugadores de nuestro país. Y los del campeonato nacional, aquí está la primera prueba. El 30 de septiembre pueden estar jugando en el Estadio Azteca. Algunos muchachos que ni siquiera piensen en este momento pueden estar jugando en el Estadio Azteca el 30 de septiembre. Ahorita pueden estar entrenando incluso, como vi equipos, entrenando en canchas de pueblos y semiabiertas, ¿verdad? Y pueden estar de un día para otro en un gran escenario. Y ese es el fútbol. Eso es lo lindo. Por eso es que todos los muchachos, siempre nuestro mensaje ha sido de que la luchen, de que se esfuercen. Y que la selección no es exclusiva para nadie, sino más bien es inclusiva. Quiero que ese sentido de pertenencia le llegue a cada uno de ellos. Ronald, en este momento, ¿cuál es tu mayor preocupación proyectado hacia lo que viene, hacia su trabajo, hacia también incluso debilidades y fortalezas en las diferentes líneas que tienes? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te tiene inquieto con respecto al tema de selección? Sin ninguna duda ha sido la ausencia que hemos tenido de partidos amistosos. Es que no he tenido partidos amistosos. A mí me nombraron el 30 de septiembre y el 7 de noviembre estábamos jugando liga con CACAF contra Haití en Bahamas. Y era un torneo oficial, porque es que si no ganábamos ese grupo, no íbamos a la Final Four y nosotros teníamos que estar en la Final Four, ¿verdad? No estábamos clasificados en aquel momento a la Copa Oro. Ya estábamos clasificados a la Copa Oro. Entonces, todo lo hemos tenido que hacer como rápido. Gracias al conocimiento que yo tenía del grupo que hace un año atrás lo había dirigido antes de la llegada del técnico que renunció, nosotros teníamos ya una base de seis partidos los cuales habíamos hecho algo. Entonces, este año 2020 a mí me iba a permitir en las fechas de marzo, en las fechas de junio y las de especialmente marzo y junio, que eran cuatro partidos, poder ver algo diferente para iniciar el eliminatorio en septiembre. Esto no lo hemos podido ver. No hemos podido ver a Felicio, no hemos podido ver a otros jugadores, no hemos podido ver de vuelta a jugadores tal vez como a Brian Oviedo, ni a Christian Gamboa. Hemos podido ver que ha sido su mejor año futbolístico de los últimos cinco años. A Christian, titularísimo en Alemania, con un rendimiento y sus datos muy buenos y no hemos podido verlo. Entonces, esa es mi mayor inquietud, ¿verdad? Y que no he tenido el suficiente tiempo. Ahora lo vamos a tener, gracias a Dios lo vamos a tener, porque tenemos una fecha en septiembre amistosa, tenemos dos fechas en octubre, dos fechas en noviembre, que seguro que sí la vamos a utilizar. Luego vamos a tener cuatro, otros dos partidos en marzo, ¿verdad? Con la final contra México, semifinal y final posible o por el tercer lugar con Honduras o Estados Unidos, para ya entrar armados en junio, porque en junio se juegan cuatro partidos y así hay doble fecha FIFA. Ahí no vamos a disputar 12 puntos de la eliminatoria, se disputan solamente en junio. Y no solamente eso, termina esos cuatro partidos y a los nueve días empieza la Copa Oro. O sea, ¿cómo vamos a armar todo esto? Bueno, gracias a Dios hemos tenido tiempo para poder armarlo. Tenemos un plan ya para poder hacer. Aquí no nos va a agarrar nada de improvisación. De eso se los aseguro a todos ustedes, los que nos están viendo, porque menos, bueno, como soy yo y como es mi cuerpo técnico, como hemos estado trabajando estos meses, a nosotros no se nos va a ir nada de las manos. Eso se los prometo. A nosotros, en lo que es planificación, hemos estado trabajando muy bien en cooperación con la federación, a pesar de que tengo casi cuatro meses de venir a la federación. Pero esta herramienta de internet y todo lo que nosotros hemos estado haciendo en charlas, reuniones, que es tan valioso, estamos tratando de trabajar todos en grupo, en equipo, y después ya seleccionar a los muchachos y darles lo que ellos necesitan. Ronald, ¿qué va a pasar con la Copa Oro? Va a ser un... Vamos a ver, ¿vas a cambiar un poco eliminatoria versus pruebas? ¿Qué va a ser la Copa Oro para Ronald González? Yo digo que la Copa Oro para nosotros va a ser un torneo del cual nos va a ayudar para seguir fortaleciéndonos para la eliminatoria. Vamos a tener que hacer una selección competitiva. No podemos renunciar a ir a la Copa Oro solamente a participar, porque tenemos una responsabilidad de país. Sin embargo, nosotros tenemos que priorizar qué es nuestro objetivo principal, y nuestro objetivo principal es ir a Qatar. Entonces, yo veo la Copa Oro no como una piedra de tropiezo, sino que lo veo como una herramienta para seguir creciendo en esto que es selección, y más con este año 2020 que hemos tenido tan duro. Así que lo veo como una herramienta para seguir fortaleciéndonos, para seguir ratificando rendimientos y para dar competencia. Tenemos que dar competencia. Otra vez, vuelvo a darle importancia al jugador nacional. El jugador nacional es importantísimo. Nosotros no podemos depender solo de los jugadores europeos, ni de los jugadores del MLS, porque tal vez en esas fechas yo decida que algunos de ellos vayan a hacer pretemporadas con sus equipos, y yo quedarme con un equipo de jugadores que puedan seguir peleando, creciendo, fogueándose, ¿verdad?, para que después de septiembre otra vez volvamos a la competencia oficial. O sea que tenemos que hacer un buen mix de jugadores, por dicha los tenemos. Nada más hay que planificarlo bien y decidir bien quiénes son los jugadores, nada más. ¿Te inquieta que algunos futbolistas, bueno, se habla de que Lassiter podría ir a la MLS, hay algunas opciones por ahí, ¿te inquieta también pensar en eso, en salir a algunos jugadores? Voy a poner aquí, es que ya se me va a gastar la batería. Ah, bueno, claro, claro, tranquilo. Eso es importantísimo. Entonces me quedo sin batería en la computadora y así estamos. Lo que yo siempre he pensado con respecto a la salida de los jugadores y han sido los consejos o lo que yo siempre he hablado con algunos de los muchachos, que incluso les voy a confesar que antes de tomar una decisión de estas, me han llamado y hemos conversado. Y mi consejo para muchos de ellos que lo han hecho, por supuesto no voy a decir nombre, pero muchos de ellos me han llamado, me lo han pedido y no se han ido. Aquí están jugando. Otros sí se han ido. Es que vayan a ligas en donde se conviertan en mejor jugador de lo que son. Ese es mi principal consejo. Si usted se va a cambiar de Costa Rica a otro país, vaya a este país y usted crezca como jugador de fútbol, que si usted crece como jugador de fútbol, a mí me va a ayudar para aumentar el rendimiento de la competencia en la selección. Entonces, en el caso de Ariel, si él se va para la MLS o si pronto se vuelve a ir otro jugador, porque estoy al mercado y la ventana está abierta, siempre nuestro consejo y recomendación es que vayan a ligas en donde vayan a ser mejores jugadores de lo que son actualmente. Sí, don Carlos nos decía, don Carlos Waxon nos decía el lunes que tal vez ha faltado cuidado, que vayan a ligas donde les van a quedar bien por sus características. Yo creo que eso va a ser muy importante. Bueno, nada más una noticia última hora. Esteban Espíndola informa a Zapriza. Ya está en Costa Rica, inicia aislamiento. O sea, para todos los zapricistas, ya Esteban Espíndola, el argentino, está en Costa Rica. Eso que no avisaron, no dijeron nada y lo tenían bien. Como creo que se hacen bien las cosas, ya está en Costa Rica y tendrá que pasar la cuarentena. Pero para todos los que han preguntado, Esteban Espíndola, el jugador argentino, ya está en Costa Rica, informa oficialmente el Deportivo Zapriza. Han preguntado mucho sobre Diego Campos. Ronald, que si le ha seguido la pista a ese jugador. Especialmente, bueno, en la temporada pasada que tuvo más participación. Sí, ya lo tenemos referenciado entre los legionarios que están en MLS. Y bueno, ahí también, como siempre he dicho, hemos estado viendo los partidos, intentando ver cuál es el rendimiento que tiene, cuántos partidos juega, en qué posición lo utilizan, ¿verdad? En el caso de Diego, es un jugador que juega por banda, por banda derecha, tanto de lateral como de volante. Y sí, ahí lo tenemos. Incluso hemos hablado de él, así como otros muchachos que tienen edad, que les permita poder ser sus 23. Así que bueno, ahí está Diego también, al igual que Julio, que no ha jugado en Portland, pero ahí está en Timbers, ¿verdad? Con Loria, pero Julio no ha jugado, pero ahí está. Él entrena siempre, no ha tenido oportunidad de jugar. Son muchachos que están en una liga, en una fase de entrenamiento diferente a la nuestra y que les hace falta, ojalá puedan consolidarse más y que puedan jugar, pero ahí los estamos viendo a todos. Bruno, como siempre, muchas gracias a usted. Yo decirlo porque es lo que pienso. Y normalmente no tengo filtro sobre eso. Me parece que nos das la posibilidad siempre de conversar. Estás abierto, muy transparente. O sea, la selección a veces uno la siente secuestrada, pero creo que desde que llegaste, lo digo con toda sinceridad, yo creo que hemos sentido un cambio en la apertura que has tenido y la naturalidad y la transparencia con la que nos habla, creo que nos acerca más a la selección a pesar de este distanciamiento que hemos tenido y que por la actualidad se da. Pero muchas gracias siempre por estar atento a todo esto, Ronald. Muy amable. No, con mucho gusto, Yacín. Y eso fue una de las cosas que yo siempre luché desde que llegué en septiembre y me reuní con los muchachos de prensa, con Adriana. En aquel entonces estaba Cristian, pero con Graciela, con Gustavo ahora que hace poco se integró. Y yo les dije, yo no quiero escuchar más que los colegas de ustedes digan que esta selección está secuestrada. Al menos desde el punto de vista mío, no. Se hicieron unos procedimientos, unos requisitos que usted los conoce, ¿verdad? Para poder llevar un orden. Nosotros llevamos un orden de entrevistas también que se reportan en una minuta. Pero con mucho gusto. Siempre he estado anuente a poder hablar como siempre. Ahora y cuando entra la competencia, porque ahorita es muy lindo hablar, pero cuando vengan los palacios ahí vamos a estar también. Como siempre hemos estado y Dios primero que nos ponga un escudo bien fuerte ahí para todo eso, lo que viene Dios primero. Así es. Ronald, muchísimas gracias. Un abrazo, bendiciones. Bueno, saludos. Ya tengo un abrazo igual. Bendiciones igual. Chao.